¿Y por qué tus misericordios son nuevas cada mañana? ¿Por qué podemos despertar y tal vez hay muchas personas que no lo podemos? La Iglesia de Jesucristo Al que abrite las alturas y en la santidad Y con el que me ha dado y humilde el Espíritu Al que abrite el Espíritu humilde Y con el que me ha dado y humilde el Espíritu humilde Al que me ha dado y humilde el Espíritu humilde Y con el que me ha dado y humilde el Espíritu humilde Al que abrite las alturas y en la santidad Y con el que me ha dado y humilde el Espíritu humilde Y con el que me ha dado y humilde el Espíritu humilde Y con el que me ha dado y humilde el Espíritu humilde Y con el que me ha dado y humilde el Espíritu humilde Y con el que me ha dado y humilde el Espíritu humilde Y con el que me ha dado y humilde el Espíritu humilde Y con el que me ha dado y humilde el Espíritu humilde Y con el que me ha dado y humilde el Espíritu humilde Y con el que me ha dado y humilde el Espíritu humilde Si a la gloria, por todo lo vienes para pasar y morir Si a la gloria, por todo lo vienes para pasar y morir A la gloria, por todo lo vienes para pasar y morir Si a la gloria, por todo lo vienes para pasar y morir Si a la gloria, por todo lo vienes para pasar y morir Si a la gloria, por todo lo vienes para pasar y morir Si a la gloria, por todo lo vienes para pasar y morir Si a la gloria, por todo lo vienes para pasar y morir Si a la gloria, por todo lo vienes para pasar y morir Si a la gloria, por todo lo vienes para pasar y morir Si a la gloria, por todo lo vienes para pasar y morir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!